Las mejores propuestas que se desarrollan en los planteles educativos que representan a colegios que tengan electiva ambiental serán evaluadas en el reinado ecológico que actualmente se realiza en Villavicencio. Las candidatas se encargarán de sustentar dichas iniciativas. En mi colegio reciclamos las botellas plásticas de las gaseosas que todos diariamente tomamos. Se las damos a un reciclador, el cual se les entrega a Bia Agrícola para obtener ganancias. También cerca de nuestro colegio tenemos tres sedes, pero nuestro colegio está cerca de un humedal, el cual es llamado Humedal Aguas Claras. Nosotros nos hemos encargado de tratar de ayudar y concientizar a la gente a que de manera oportuna pueda ayudar a que no sigan ocurriendo desastres así porque hay distintas especies allá las cuales necesitan cosas buenas para poder sobrevivir. Si el proyecto de nosotros es un compostaje, pues nuestro colegio fue como construido, se podría decir, en escombras prácticamente. Entonces pues no tenemos como una superficie muy plana. Entonces la cuestión es como coger con los coladrillos y hacer una base plana para ahí empezar a sembrar las matas. Y la huerta, es una huerta escolar prácticamente. Y pues siempre la dificultad que tenemos es que se moja y se inunda. Entonces queremos con las cajitas de leche que dan en los refrigerios, pues muchos plásticos más, pues voltearlos por la parte plateada, se cocen y se hace un techo. Súper, se da la verdad, que más que el plástico que es el agua. Es un proyecto que queremos hacer una estrategia con el fin de construir una cultura ambiental en el Colegio Nuestra Señora de la Ceduría. El objetivo de este proyecto es construir un proyecto a conciencia social, crítico, participativo, con todos los miembros, con estudiantes, maestros, personal de apoyo administrativo, con el fin de que con nuestra propia formación conservemos nuestro medio ambiente y protejamos nuestra cultura. El reinado tendrá recorrido por humedales, viveros y sesión de fotografías con las candidatas, al igual que una gran pasarela, quienes tendrán el final el próximo miércoles. Estas actividades del reinado ecológico cuentan con el apoyo del gobierno de la ciudad a través de la Secretaría del Medio Ambiente.